Gracias. ¿Cómo está quedando todo, mis jóvenes piratas? ¿Listos para limpiar el... ¿Qué estás haciendo con eso, jovencita? No, señora. Estoy diciendo para estar haciendo barco que ahora es muy difícil. ¿Supiendo? Ya regresamos. Aquí estamos ya. Aquí estamos, me decía. Vamos a continuar. A ver, las manos que se quedaron levantadas hace rato. ¿Te faltó algo, Mirna? Apenas voy a participar, maestro. No, no he participado yo todavía. Ah, ok, ok. Adelante, adelante en lo que van entrando tus compañeros. Perfecto. Bueno, yo, por ejemplo, en la pregunta de ¿en qué nos ayuda la administración de la producción? Dice, se asegura de la inspección y el cumplimiento del sistema de operaciones. Es decir, de las cantidades, programas y estándares. Equilibra los costos de mantenimiento. Controla la manera general de sus funciones para que cumplan con lo programado. Logra sus metas a partir de la inspección de todos los espacios de la empresa y de cómo se desempeñan las diferentes labores. El objetivo es evitar males mayores por negligencia. Igual, dentro de las funciones está inspeccionar cada detalle de la instalación productiva de la empresa. Planear nuevos métodos que mejoren el espacio de trabajo y significen una mejora en la producción. Diseñar estrategias que vuelvan más eficiente el trabajo de la producción. Implementar nuevos equipos, herramientas, espacios para la facilidad de la producción. Ejecutar decisiones para la comodidad de los trabajadores. Controlar el sistema de producción. Capacitar al personal para que utilice los equipos y las herramientas de la mejor forma. Corregir los errores o defectos ocasionados por accidentes o falta de equipo. Y verificar que la calidad y el inventario de la producción esté conforme al trabajo adecuado. Yo creo que resumiendo todo esto, lo que entiendo maestro es que pues ahora sí que nos ayuda a optimizar. A optimizar este, a decir que el trabajo de producción, como mencionaban los compañeros. Para que no haya ni faltas ni pérdidas en cuestión de producción. Y que sea lo más eficiente posible. ¿Es correcto, Virna? O sea, optimizamos tiempos. ¿Sí? Tiempos. Materia prima. Lo que es el recurso humano. Así es. Ahora sí que es dentro de la planificación. Y todo eso va dentro de la planificación. ¿Sí? Ahora sí que de plantear una buena estrategia que nos permita. Ahora sí que hay que ir deduciendo cuáles son los sobrantes, cuáles son los faltantes en todos los sentidos. Acuérdate que también entran los costos, acuérdate. Costos de producción. Efectivamente. Manufactura. O sea, podemos silvanar mil cosas. O sea, acuérdense que yo se los he dicho y sí lo saben, ¿no? Cuando les toque a ustedes hacer su exposición, que ya es a partir de la siguiente semana, voy a hacer los equipos. Y cuando participen, o sea, háganlo dinámico, ¿no? Háganlo, no estén leyendo. Porque pues yo me puedo agarrar a leer. Pero pues de nada sirve, ¿no? Al contrario, hay que explicar. Hace rato un compañero tuyo tenía una duda. Y le aclaré la duda. A ver, estoy yo. O sea, para que ustedes tienen dudas, pues está su maestro. Pero si su maestro no les contesta, ustedes no van a decir nada. Pero van a decir, oye, ese maestro, pues qué pasa, ¿no? O sea, sí. Habrá maestros malos, maestros más malos. Pero yo no soy malo, ¿eh? Eso sí se los digo. Yo no soy malo. Malo en el aspecto, o sea, de que no, mi clase no sea una buena clase, ¿no? A eso me refiero. Sí, o sea. Así es, maestro. Así es. No, sí. Bueno, digo, regresando al punto, digo, como bien. Lo que dice usted, es de entenderlo. Es de entenderlo, captarlo, expresarlo. Como administradores, como administradores que función tendríamos nosotros en un papel de producción dentro de la empresa. Es correcto. Así es, Mirna. Gracias, Mirna. Gracias, maestro. Adelante, Neida. Te escucho. Este, tengo el micrófono asentido, sí. Ok. La administración, ¿qué nos ayuda? La administración de producción ahora en este tiempo tiene un papel vital en el control del destino de las empresas, ya que maneja las áreas de producción, la logística, los mejoramientos de todos los procesos. Con ello, buscamos satisfacer los diferentes objetivos corporativos. Como ya hablamos, que la administración de producción es planificar, organizar, dirigir, controlar los bienes de las empresas. Todo esto, todo esto nos conllevantes, todo esto nos conllevamos, vamos a lograr que la productividad aumente, que la atención y satisfacción del cliente se muestra y que los plazos disminuyan. Eso nos ayuda a tener un buen hijo de la compañía. Eneida, Eneida, dame un segundo, dame un segundo, espérame, hay muchos ruidos, espérame. Ya les he dicho que le pongan mute, pero parece que les entra por una oreja y le sale por la otra. Ya, ya lo silencié. Adelante, Neida, activa tu micro, por favor. Activa tu micro. Ahí voy, ahí está. Sí, como le decía, que como ya habíamos hablado, que la administración de la producción es planificar, organizar, dirigir, controlar todos los recursos de la empresa. Todo esto nos conlleva a lograr un buen resultado en la empresa, en el sistema de producción. Y con ello podemos lograr que la productividad aumente, la atención y la satisfacción del cliente lo podremos tener cautivo, lo podemos tener, que lo mantengamos. Y obviamente, si tenemos una buena planificación, los costos van a disminuir. La administración de la producción nos ayuda a tener un manejo eficiente de la productividad de la compañía y también a mantener ajustados y muy controlados los gastos de organización. Con ello, pues, le digo, logramos que los costos disminuyan. Es correcto. Gracias, Anaida. Gracias. Sigo contigo, Víctor. Te escucho, Víctor. Adelante. Víctor Alfonso. Ok, adelante, Víctor. Ok. Pues, igual, ¿en qué nos sirve la administración de producción? Como nomás complementando lo que decían nuestros compañeros, pues es el sistema de producción de la empresa. Yo todos los días tengo que hablarles a los compañeros sobre este tema. En este caso, del sistema de producción donde yo trabajo, como algunos compañeros saben o han visto que trabajo en un almacén, yo quisiera hablar un poco del sistema de producción de Caterpillar, que se basa en cuatro rublos, que son PQVC, que es en inglés por parte de gente, que es People, Quality, Calidad, Velocidad y Costo. Con estas cuatro se administra Caterpillar y hace un buen trabajo. ¿Por qué? Porque todo se centra principalmente en la gente. En la gente todos los días tenemos que hablar de cómo nos fue en incidencias, si tuvimos algún incidente, cómo nos fue en ideas, qué aportamos, qué agregamos valor a nuestro trabajo, si surgió alguna idea, todo eso que entra en gente. Tenemos que hablarlo todos los días, si se generó una idea y plasmarla y registrarla. En la parte de calidad, siempre cómo nos fue, cómo nos fue en calidad, si tuvimos algún error, qué podemos hacer mejor para que no vuelva a suceder, si se nos perdió algún material. Dar todos los días la retro para que no vuelva a suceder y cómo podemos ser mejor y tomar la opinión de cada uno de nosotros, que al final de cuentas somos los expertos en el proceso. En la parte de velocidad, cómo nos fue en la producción, cuánto sacamos, qué fue lo que nos impactó en cuanto a producción, por qué nos salió, qué es lo que más nos afecta, ese va el sistema, no va la gente. Entre todos esos puntos se hace una gráfica y se llega a un, se pone en rojo cierto punto, que es el más crítico, que es el que más nos impacta y es el que tenemos que atacar. En cuanto a costo, pues cuánto nos fue en gastos internos de la empresa, qué es lo que se gastó, se hace una lista de todo lo que se pidió durante el mes y todo lo que se gastó y todo lo que sobró para tener un buen ajuste y ver qué es lo que más estamos gastando y por qué lo estamos gastando. Todo ese tipo de cuestiones, ver qué es lo que está sucediendo, por qué se está haciendo un gasto grande de, no sé, ya sea guantes, plumas, se están perdiendo. Entonces, nos centramos en esos puntos importantes y críticos que son los que están afectando a la empresa y en este caso a la administración de producción. Ok, Víctor, buen punto, buena referencia, ¿no? Lo manifestaste de la empresa en la que estás trabajando. Y al final, chicos, todo esto lo vamos a llevar a nuestras actividades cotidianas, ¿no? Este, cada quien lo va a hacer, lo va a planear, lo va a ejecutar, lo va a analizar, lo va a supervisar de la manera que quiera, ¿no? Tú lo expusiste, Víctor, a tu manera y cada quien hace su aportación. Gracias, Víctor, por tu comentario. Adelante, Jennifer, te escucho. Bueno, yo voy a decir sobre la segunda pregunta, este, algunas características o funciones propias de la administración de producción, pues, pueden ser las siguientes, que si nos ponemos, este, a oír, este, pues, son como relacionadas a lo que decía el compañero, que uno, pues, se asegura de la inspección y el cumplimiento del sistema de operaciones, es decir, a las cantidades de programas, este, estándares. Equilibra los costos de mantenimiento, que era lo que decía el compañero. ¿En qué estamos invirtiendo más? ¿En qué nos estamos equivocando más? Y, pues, para que haya un mejor funcionamiento, ¿verdad? Y, pues, evitar scrap o cosas así, ¿verdad? El otro sería, pues, controlar de manera general que sus funciones cumplan con lo programado. O sea, en las fábricas hay veces que, o sea, la mayoría de las fábricas tienen como una meta. Entonces, siempre lograr eso. Y, a partir, pues, de, el otro punto sería, pues, logra sus metas a partir de la inspección de todos los espacios de la empresa y de cómo se desempeñan las, los diferentes labores. Y, el último, pues, sería, su objetivo es evitar, este, males mayores por negligencia, ¿verdad? Y sería todo. Es correcto. Ok. Este, gracias, gracias por tu comentario. Este, voy contigo, Víctor. Por ahí vi que, este, andabas, creo, con tu celular. De repente te desapareciste. Sí eres tú, ¿verdad, Víctor? Sí, profe. Es que como estoy batallando con el internet. No te apures. Adelante tu comentario. Ok. Adelante, Víctor. Te escucho. Sí, voy a hablar con el tema de qué es la administración de la producción. La administración de la producción o la administración de la operación es la administración de los recursos productivos de la organización. Esta área es encargada de la planificación, organización, dirección, control y manejo de los sistemas que producen bienes y servicios. La administración de la operación es un área que estudia o suficiencia de la administración. Sí, Víctor. Voy a hablar con el tema de qué es para nosotros la administración que produce, de la producción. La actividad que consiste en la administración de los recursos destinados a la fabricación y el suministro de bienes y servicios. ¿Qué es para nosotros la administración de los recursos? Se me parece que se perdió por ahí la comunicación con Víctor. Bueno, Mayra, veo que estás impaciente por contestar. A ver, te escucho. No, no estoy impaciente. Buenos días. Buenos días. Pues concepto y definición de administración de la producción. Yo investigué. Bueno, yo creo que ya muchos dijeron casi todo. Ok, tú dime algo diferente. Bueno, malo que hay. A ver, a ver, a ver. La administración de la producción es un área de estudio de la administración que se relaciona con los recursos productivos de una empresa. Y lo mismo que han dicho, que esta se encarga de llevar a cabo es planificación, dirección, control, organización y mejoramiento de los diferentes sistemas que proporcionan los bienes y servicios. Lo dice, la producción es la actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos. Dice, esta administración se refiere a la capacidad de direccionar y controlar los procesos a través de los consumos que pueden ser transformados en bienes y servicios con la finalidad de obtener un resultado retribuido. Ahora, del mismo modo. Del mismo modo. El mismo modo se encarga del estudio de la toma de decisiones dentro del funcionamiento de operaciones y de los sistemas de transformación utilizados. Bueno, dice, entonces, la producción es cualquier actividad que aprovecha los recursos y las materias primas para poder elaborar, para fabricar bienes y servicios. También se podría decir que la producción es una actividad dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas a través del procesamiento de las materias primas. Esta hasta generar productos o mercancías que serán intercambiadas dentro del mercado. Por lo tanto, la definición económica de producción es muy amplia, ya que se puede incluir como producción cualquier actividad humana donde se está elaborando un satisfactor de una necesidad determinada. Ejemplo de ello es producción de una pintura producida por un artista, una artesanía elaborada por un alparero, los servicios de auditoría que provee una empresa, la actividad agrícola y, por supuesto, todo lo relacionado con el sector industrial. Ok, Mayra, son cuatro, tú lo mencionaste y es cierto, ¿no? Y a mí me va a quedar bien claro que a ustedes la materia la van a aprender, o sea, porque estamos repitiendo y obviamente todos esos puntos se nos van quedando. Yo te pregunto a ti y es para todos para que escuchen. Dentro de una administración tenemos cuatro puntos importantes que son los que vienen dentro de la materia. Planeación, organización, dirección y control. Si no tenemos, si tenemos las tres primeras y no tenemos la última, que sería control, ¿sería importante continuar con esa producción? ¿Crees que sería lo mismo teniendo las cuatro a teniéndola más tres? Me faltó una, pero así lo voy a hacer. No. No. No, ¿verdad? No, profe, porque para todo se requiere, como dice, ese círculo, pero aparte del control, sí, primero es planificación, la organización, dirección, pero si no tenemos control de lo que ya hicimos, se va a volver a hacer el mismo problema. Entonces, debe de estar a partir de que hicimos todos esos tres pasos anteriores, debe de existir el control para que así ya lo tengamos bien todo lo que tenemos definido, porque de nada sirve si no lo controlamos, porque vamos a volver a iniciar. Es correcto, de nada sirve, ¿no es Mayra? O sea, es importante, las cuatro son importantes, Mayra, ¿sí? Gracias, Evangelina, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, Evangelina. Sí, Mayra, o sea, son importantes los cuatro puntos, ¿no? Esto lo sabemos, ¿sí? Este, si no, si no controlamos la producción, pues, pues no, o sea, por ende, ok. Bueno, perfecto. Gracias, Mayra. ¿Alguien quiere, a ver, ya no veo manos levantadas? Gracias, Mayra. Sí, profe, gracias. Yo lo veo como, que es como, como una receta de cocina, si le falta un ingrediente, pues no va a jalar. Mira, Dani. El control es muy fundamental. Ajá, sencillo, te lo voy a poner sencillo. Haz un, este, no sé, unos tamales, y no le pongas sal a la carne o a la masa, ¿sí? Sabe, sabe, sabe igual que si le pones una pizquita de sal a que si ya no trae, a que si no le pusiste, no, ¿verdad? Tú lo acabas de mencionar, el chef, si le faltó un ingrediente, sí, o sea, así sea la sal, la pimienta, el ajo, el comino, no va a saber igual. Hay personas que se encargan, que son los analistas o comensales, no sé cómo se llaman, los que prueban todo lo, lo, y te evalúan, y te dicen, esto no sirve, y te catalogan, ¿no? Entonces, tu chef ya no está aplicando, este, los cuatro conceptos importantes, ¿no? Desde la planeación hasta el control. Profe, aquí es donde intercone, este, la satisfacción del cliente, porque, pues, puedes hacer un producto, pero, pues, no, no va a ser para la satisfacción del cliente, no vas a mantener un cliente activo, porque el producto que estás haciendo, pues, le falta algo, ¿verdad? O sea, no, no está, no es del todo satisfactorio. Entonces, es importante que sepamos bien las cantidades a llevar, si es la elaboración de un champú, si es la, o sea, cualquier cosa, este, tienen que estar en las cantidades correctas y en la forma correcta para poder satisfacer al cliente, porque al cabo, la producción que estamos haciendo, conlleva, conlleva una cuestión que es venderlo, para obtener ganas. Es correcto. Si no tenemos, si no tenemos la satisfacción del cliente, pues, es un producto que no se nos va a vender y, obviamente, que no vamos a obtener lo que nosotros, la finalidad que nosotros queremos. Es correcto. Gracias. Gracias, Anaida. Mande. Bueno, aquí, vaya la comparación, es que me acordé de otras materias. Es como, como, como una cadena de restaurante como McDonald's, que tiene todo controlado, todo un proceso, se lleva todo un proceso en tiempo y forma para poder destacar el producto. Es correcto, Mayra, es correcto. Sí, ya tienen ahí todo. O sea, que, o sea, digo, esa es una, es una de las. Sí, 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 es correcto. No recuerdo cómo se llama el sistema, porque lo vimos por ahí en una de las clases, pero me imagino que sí, como que aplica ahí esto de la planificación y todo, y, o sea, todo tiene un control. Ok. Para poder sacar el producto en un minuto, dos minutos. A ver, sí, gracias, Mayra. A ver, me quedé con Daniela. Daniela, a ver, ya, continúa, por favor. Es que quería participar desde hace rato, pero no, no. Sí, no, no, adelante, Daniela, adelante. Perdón, perdón. Mire, profesor, buenos días. Buenos días. Yo trabajo, yo trabajo en una distribuidora de medicamentos y realmente, pues, somos, este, ofrecemos un servicio. Entonces, en mi investigación acerca de la pregunta número dos, que yo la, yo la coloqué en la pregunta número dos, que hablaba acerca de los bienes y servicios y la toma de decisiones que hay entre los bienes y servicios dentro de lo que es la administración de operación. Porque, pues, no es lo mismo. Este, habla acerca del diseño de los bienes y servicios, que bienes es, que es un producto tangible y el, y en servicio el producto no es tangible. Exacto. Entonces, este, yo trabajo en una empresa en la que ofrecemos un servicio. En este caso, este, nosotros trabajamos para satisfacer las necesidades del cliente. Por ejemplo, en el, en nosotros, eh, abastecemos medicamento al, al seguro social y el seguro social pide que el envase primario y secundario vayan con una etiqueta, este, con una descripción especial que manejan sus claves del cuadro básico, la, eh, toda información, ¿verdad?, que nos solicitan. Entonces, nosotros trabajamos de igual forma con las cinco P's, que trata que es, pues, las personas, la, 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 el almacén, que es en donde movemos cajas y empezamos a etiquetar, eh, las partes que necesitamos, pues, 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 las etiquetas, como, en qué parte van colocadas, la etiqueta no debe de cubrir ninguna descripción. Este, aparte, si tenemos un sistema de planificación y control, no lo tenemos tal cual, pero bueno, te vas a, este, a, se relaciona en base a lo que estamos viendo ahorita. Este, entonces, no, yo ahorita, en lo que yo investigué fue acerca de esa diferencia y que, bueno, realmente, eh, no tenemos un área específica, específica como administración de operación, pero en sí es lo que manejamos y lo que trabajamos diario, ¿verdad?, porque también, en la investigación vi que existe una, bueno, dice que la administración de la, de la producción que se extraen de las materias primas tiene una eficacia y una eficiencia, no, perdón, eficiencia y eficacia, que un ejemplo que nos, que nos puse, que nos ponen ahí en un cuadro que, de lo que investigué, fue que un ejemplo de eficiencia es, este, jugar fútbol con arte, por ejemplo, y una, un ejemplo de eficacia es, que es marcar goles y, y ganar partidos, ¿verdad?, entonces. Correcto, que es lo que quiere el entrenador, que metan goles y que ganen, así como el mejor equipo que existe, que es el América, o sea, eso ya lo sabemos. Por eso le di ese ejemplo. Entonces, habla acerca de eso y que se relaciona con la administración de la operación también, ¿verdad?, ¿por qué?, porque pues estamos trabajando con personas que, obviamente, yo o la persona responsable, este, pues yo necesito que el material se entregue rápido, a tiempo y de la mejor, como lo solicita el cliente, pero bueno, esa es una, es la eficiencia, ¿verdad?, hacerlo bien, pero la eficacia, pues, es hacerlo y que, y, 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 y llevarlo a cabo. Eficacia y eficiencia, ¿no?, o sea, este, desde que, que hacemos la, la planeación, ¿no?, hasta, hasta terminar con el control, ¿no?, entonces, este, es bien importante todo esto, chicos, chicas, este, es, es una materia, es una materia, ya vamos a casi terminar la segunda sesión, o sea, cuando, yo sí lo digo, ¿no?, y, y eso es cierto, cuando vemos un partido de fútbol y está bueno, se nos va bien rápido, cuando están cero, cero y así terminan, hasta le cambiamos, ¿no?, entonces, una clase activa, una clase dinámica, pasa lo mismo, ¿sí? Todos queremos hablar, yo preferiría, ahorita ya nos acostumbramos a estar viéndonos en, en, en línea, y se hacen muchas cosas en línea, puedes comprar lo que quieras en, en, en línea, ¿no?, en internet, mercado libre, todo eso. Eh, a lo mejor muchos se van a quedar acostumbrados a seguir trabajando en línea, y otros más van a querer regresar a, 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 a las aulas, ¿no?, o sea, eh, todo es, todo eso es, eh, eh, es en armonía, todo eso es, eh, en conjunto, ¿no?, eh, a mí me gusta mucho dar clases, me apasiona dar clases, y, este, y, este, y me gusta ver, hablar, decir, comentar, agregar, añadir, quitar, poner, o sea, un, un, un sinfín de, 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 de muchas cosas, ¿no?, entonces, este, decía Mayra hace rato, profe, es que ya, eh, ya repitieron esto, al contrario, ¿no?, o sea, nos va a quedar muy claro, ¿no?, el, 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 la, la materia, este, acuérdense, ustedes ya van en sexto, ya están, a, en un sesenta por ciento, ya de, de setenta, por ahí, se van acercando, a, a, a terminar, a ser todos unos profesionistas, ¿sí?, entonces, este, pues, qué bueno, qué bueno, ok, Daniela, gracias, ya no veo manos levantadas, a ver, voy a agarrar al azar, porque, luego, como que tienen miedo a hablar, Luis Héctor, por ahí, ¿estás tú pendiente? ¿Qué? Nomás le quería comentar que, el día de hoy sí le va a ir a las chivas, ¿verdad?, le conviene. Eh, sí, sí, el día de hoy le va a ir a las chivas. Me conviene que gane las chivas, y si gana la América se va al líder, eh. Quiero decirte que, eh, en, en la Federación Mexicana de, este, de fútbol, este, es una mafia, eh, o sea, hay mucho dinero de por medio, tú lo sabes, ¿sí? Sí, eh, el partido de la siguiente semana, que es América Cruz Azul, va a ser un partido de, como si fuera una final, ¿sí? Cruz Azul va a querer ganarle al América, el América no va a querer perder, yo sí quiero que chivas le gane a, a, no le voy a ese equipillo, no le voy a ese equipillo, este, sí, no le voy a ese equipillo, dije, ese, que se empieza con una G, ¿no? Y tiene, eh, las, las 5A, ¿no? Sí, tiene 5A, en, que no quiero mencionarlo. Pero ahorita le hace falta, ¿no? ¿A quién? Ahorita le hace falta a un sector. ¿Me hace falta que? ¿Me hace falta que? Que gane las chivas. Ah, sí, obviamente. Ahí está. Hoy te apoyo. Todos necesitamos de todos. Y todos necesitamos de todos. Y aparte, ¿sabes qué pasa, Luis Héctor? Que el chivas va a salir a morirse también. Porque de no, de, de perder, ya no califica. ¿Sí? Ya no califica, entonces, este, pues existe el morbo y luego ya va a haber gente en los estadios. Eso te motiva. Sí, yo que jugué a nivel amateur, digo, este, y cuando iba gente y te aplaudía, hasta te esponjabas como pavo real, ¿no? Sí, pues imagínense ellos. Y aparte les pagan por patear la pelota. Ok. Bueno, muy bien. Oigan, a ver, comentarios. La siguiente clase, perdón, el siguiente sábado ya empezamos con las exposiciones. Voy a lanzar los equipos. Ahorita hay conectados 48, 48 de 120 que me marca, este, la, la, la asistencia, ¿sí? Yo sé que no todos se conectan. Voy a hacer los equipos, porque luego me dicen, no, yo tengo el equipo y que yo voy con Mayra y con Yamamoto porque me caen bien. Yo voy a hacer los equipos, ¿sí? Si estamos trabajando en línea, acuérdense, acuérdense, vamos a suponer el equipo de Luis Héctor sería, un ejemplo, Eneida, Mayra, Daniela, Vélez, Evangelina, Jéssica y Víctor Guadalupe, un ejemplo. Entonces, Luis Héctor reparte los temas. Luis Héctor dice, profe, el tema 1.1 lo expone Mayra. Sí, ok, comparte la pantalla, ta, 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 eso ya lo saben, nomás es protocolo así rapidito. El 1.2 lo expone Jéssica. El 1.3 lo expone Luisa Celene. Un ejemplo, ¿no? Entonces, voy a hacer los equipos con los que están hoy en clase, con los que ya les mandé por ahí el pase de lista y que veo que ya están contestando, ¿sí? En el quiz, ese es el pase de lista, ese les va a abarcar las asistencias. Entonces, si alguien se tiene que retirar en la última sesión, háganmelo saber, no pasa nada, ¿sí? No porque tengan de 30 asistencias. Si alguien no tuvo tres, me dicen y no les va a afectar al final en sus puntos, ¿no? Pero si de 30 asistencias no tuvo ninguna y nunca me mandó ningún mensaje y luego me preguntó, ¿y dónde están los videos? Pues si los videos se suben al canal de YouTube. Si ustedes también quieren, los puedo subir a la plataforma de Classroom, ¿no? Entonces, que no haya ese pretexto, somos profesionistas, somos profesionales y que sean las exposiciones de calidad, ¿ok? El nombre de sus integrantes, las fotos de sus integrantes, la foto de su maestro, Universidad del Norte de Tamaulipas y los temas que van a exponer. Entonces, así es como vamos a trabajar, ¿sí? Voy a hacer, son, ¿qué les dije? 48, este, 7, 7, 6, 40. Es que si son de 5 serían 8 equipos. Si son 48 serían 6 equipos de 8 o 8 equipos de 6. Es correcto, ¿sí? 8 equipos de 6. Entonces, yo voy a tomar en cuenta los que están en clase. Yo sé que algunos, por alguna razón, motivo, no pudieron estar, ¿sí? Por ahí he recibido mensajes. Ahorita voy a contestar a algunos que no he contestado. Y, este, y así va a ser, ¿no? Entonces, que no haya, no, es que yo quería estar con, con Brandon. No, es que yo quería estar con Anaida. No pasa nada, ¿sí? Todo es por línea. Todo se puede organizar. El administrador, perdón, o el encargado va a decir, este, yo, Luis Héctor, soy el encargado, maestro. Este, y aquí están los temas. Aquí están mis compañeros. Y empieza, eh, Juanita. Y empieza Mari. Y así se va controlando. Y, este, y todo, 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 todo tiene que salir bien. En la siguiente sesión voy a presentarles algunos, algunos de los muchos PDFs que tengo. Y yo, yo siempre traigo información. Pero siempre me gusta interactuar con, 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 con ustedes. Este, acuérdense, todo cuenta, toda participación cuenta. Me ha tocado compañeros de otros grupos que me dicen, ¿sabe qué, maestro? Me da pena. Me da pena hablar. Me da pena decir algo. Y yo le contesto, a ver, ¿qué te da pena? ¿Vas, que vas a contestar algo mal? Si tienes alguna duda en algún concepto, pregúntame. O sea, no te quedes, no te quedes tú con, con esa duda. Sí, sean, sean, este, levanten la mano y pregunten, ¿no? A lo mejor yo no sé todo. Pero eso sí, si tengo alguna duda, la investigo. Y no me quedo yo con dudas, ¿no? Entonces. Maestro. Mande, Mirna. Dime. Una pregunta. Dime. Usted va a mandar los equipos, la relación de los equipos por WhatsApp. ¿Y los temas? Hay un grupo de WhatsApp. A ver, corréjame. Hay un grupo de, es Mayra, Abel, bisecta. Igual se lo manda por, por en Classroom, pues es mejor para que se registre, maestro, en Classroom. Agréguenme ahí, o sea, en el, debo estar por ahí. Ok. Entonces, voy a hacer los equipos, se los voy a mandar por Classroom, por Classroom. ¿Sí? Igual, si quieren por WhatsApp, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Lo que yo quiero es, no, no hacer un desorden. Yo sé que no lo vamos a hacer, porque sí me ha tocado. No, 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 yo quiero ir con Daniela, y yo quiero ir con Eneida. No, hay que ser profesionistas. Sí, no pasa nada, estamos en línea. Yo puedo hablar con ustedes que están en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, etc. Yo estoy en Tampico, puedo estar en Tempual, que es mi tierra local, y podemos interactuar. Ah, no los voy a ver, pero el lunes ya no cumplo años, descumplo, ¿eh? Ya, este, me va a tocar mi grupo, tengo un grupo de LAM, de sexo también, pero nivel escolarizado. Dice, tengo prepa también, me dicen, oiga maestro, ¿hacemos una fiesta? Sí, hacemos una fiesta virtual. Y se vale, o sea, todo eso es parte, ¿no?, de salir un poquito de la rutina, ¿no? ¿Cuántos cumple maestro? Uf, muchos. Pero te pregunto, ya descumple ahora. Ya no cumple nada, sí, es cierto. Descumplo, voy a cumplir 60 años, ¿sí? 60 años, pero me siento de 30. ¿Ok? Y juego fútbol como uno de 35. Sí, o sea, entonces, ahí estamos todavía activos. Hacemos ejercicio, me gusta ir a correr, me gusta comer sano. Me gusta un siguiente día. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok, un minuto con 30 segundos, vayos activando los que faltan. Vamos a terminar la segunda sesión. Ahorita vamos a ver un PDF. Acuérdense, la materia es administración de la producción, ¿sí? Este, los temas los pueden escoger, los pueden agarrar. Si alguien repite algún tema, no pasa nada. Acuérdense, cuando estén leyendo su diapositiva, leanla, pero explíquenla. No se agarren a leer, nada más leer, leer, leer. No, explíquenla. Vamos a hacerla más dinámica. Vamos a hacer, si nos alcanzan los tiempos, una dinámica antes del examen. Para que no tengan ese frío, ¿no? Cuando viene el examen, ¿no? Y, este, ahí va la foto, chicos. Puros alumnos guapos tengo. Mande, Mayra. Agarro descuidada. A ver, ahí va. A ver, se peina, por favor. Va la foto. Va la foto. Ok, ahorita nos vamos en la última sesión. Esto se pasó rapidísimo. Sí, les voy a presentar un PDF. Lo vamos a ver. Lo vamos a, este, a platicar. Lo vamos a comentar. Y alguna duda que salga ahí, la vemos. Hasta regresamos a las 12. Última sesión, chicos. Vale. Lo puedes ver si en la habitación de nosotros le vas. Lossedante.